Según información, las águilas ya tendrían reemplazo para Federico Viñas. En este video les traje más información. Antes de la noticia, ya suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en este video para que YouTube siempre te recomiende las noticias que salen sobre las águilas. El equipo, americanista, está armando la nueva plantilla para el Apertura 2023, donde primero harán los despidos necesarios de jugadores que no han estado a la altura de las expectativas y que han sido presionados por la camiseta más grande de México. Como saben, uno de ellos fue el uruguayo Federico Viñas, quien ya tiene un nuevo destino. Federico Viñas está en la selección uruguaya y no regresará a la pretemporada de las águilas del América, ya que su futuro está en el conjunto leonés, pues será transferido al grupo Pachuca para que Kevin Álvarez llegue a Coapa. De esta forma, el delantero fue utilizado como ganga para abaratar el fichaje del lateral mexicano. Os Águilas buscaría un nuevo delantero en el mercado argentino, pero esta vez sería un mexicano que vendría a Coapa, a pelear por el título entre los 11 iniciales. Águilas del América tendría que pagar por el fichaje del deportista, que aún tiene contrato con Rosario Central de Argentina, más de 700.000 euros, que es el precio de la multa por rescisión del deportista, según el portal Transfermarkt. El delantero en cuestión es Lucas Martínez Dupuy. Como dije, es de México y solo tiene 21 años y es un gran jugador en el fútbol mundial. El fichaje de Luca Martínez sería para el crecimiento del jugador, para que tenga un escaparate en América, para ser vendido a algún club europeo en el futuro. ¿Crees que vale la pena invertir en un jugador joven en este momento o prefieres un jugador más experimentado? Cuéntame en los comentarios qué te parece, y hasta la próxima noticia.